hey y y recuerda que estoy haciendo directos todos los días en twitter y Tienes el link en la descripción para seguirme y no perdertelos ¡Vamos! Bueno chicos, estamos en una carrera de GTA V Y empiezo ya, ¡hasta luego! ¡Venga, buenas noches! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre, madre! ¡Vale! ¡Esto es una carrera de...! ¡Ey, no! ¡La genis! ¡Quita! Es una carrera de metamorfosis En la que nos vamos transformando en distintos coches ¡Sí, un poco metamorfosis! ¡Por la derecha, por la derecha! Vale, la genis ha ido por la izquierda ¡Ah, no! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Es la un coche chetadísimo! ¡Sí, que hasta luego! ¡Es un coche volador! ¡Eh! ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo vuela? ¡Es un coche volador! ¡Es un coche volador! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Los coches voladores! ¡Uh! ¡Pero! ¡¿Cómo por dónde has ido, Timba? ¡El Timba ha ido por otro lado! ¡Pero no! ¡Nos cruzamos con él, nos cruzamos con él! ¡Eh, Timba! ¡Ee, Timba! ¡Casi lo choco, casi lo choco! ¡Reventarle la cabeza! ¡Vale, vale, Timba, has decidido ir por otro lado, eh! ¡Para no pasar una trampa! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, no, no! ¡Porque así voy primero! ¡Oye, alguien viene detrás mía! ¡¿Alguien viene detrás mía?! ¡Ostras, el mondongo! ¡Ostras, el mondongo de los fénix! ¡Uy, porro, porro, porro! ¡Mira arriba, tío! ¡Ostras, ostras! ¡No! ¡Ahí se queda la rata! ¡Coge rata! ¡Para que vuelva, ratoncito! ¡Eh! ¡Por dónde, por dónde, por dónde! ¡Ah, por aquí! ¡Hasta luego, Timba! ¡Adiós! ¡Aquí es por abajo! ¡Hasta luego, abajo! ¡Aquí es por aquí! ¡Uuuh! ¡Aquí es por último, asqueroso! ¡Ja, ja! Vale, si nos acercamos al suelo, se quitan las alas y va como flotando, ¿no? ¿Cómo va esto? ¡Ah, va como flotando! ¡Oh, está! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que no sube! ¿Sabéis lo que me recuerda a esto? ¿Al coche de Harry Potter, el volador este? ¿Cómo era? ¿En la cien se sabe el nombre? ¡Ah, el... 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 el S, el S, el S, el S... ¡No, Rios Potter! ¡No, Rios Potter! ¡Mondongo, hasta luego! ¡Ah, ya sí, como me llamaba! ¡Toma tu saco! ¡No, no, no! ¡Adiós, Mondongo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estamos jugando Hitwil, ese! ¡Hitwil! ¡Hitwil está jugando! ¡Hitwil! ¡Ahora sí! ¡Quita las alas, quita las alas, vamos! ¡Mira, mira! ¡Ahora! ¡Que se quitan solas, Loki! ¡Claro! 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 ¿Y ahora qué es? ¿Esto qué es? ¡Come el culo! ¡Toma! ¡Un... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ostras, que me he chocao! ¡Me he chocao! ¡Voy al último, tío! ¡Voy al último, tío! ¡Déjame el paquete! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Eh! 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 Esperadme un poquito, ¿no? ¡Esperadme un poquito! ¡Tío! ¡Pero si me has cañado! ¡Gracias, Timba! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡No te he esperado! ¡Me he chocao! ¡Y! ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¡Un jetpack! ¡Un jetpack! ¡¿Hala?! ¡Un jetpack! ¡Un jetpack! ¡Un jetpack! ¡Un jetpack! ¡Un jetpack! ¡Una chepa! ¡Una chepa! ¡Una chepa! ¿Y cómo funciona esto? ¡Pues igual que un avión, tonto! ¡Ostras, cómo mola! ¡Ostras! ¡Todo se sigue da igual que un avión! ¿Dónde está el siguiente punto? ¡Ah! ¡Que es allá abajo! ¡Que me voy al río! ¡Que me voy al río! ¡Que me voy al río! ¡No, no, no! ¡Que no sube! ¡Timba, pues para abajo, pues como si dejaras de acelerar, tonto! ¡Y se baja! ¡Así! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Madre mía el mondongo! ¡Madre mía el mondongo! ¡Tú, pero eres el mejor corredor de jetpack del mundo! ¡Eh! 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 ¡Llego a la moto! ¡Llego a la moto! ¡Ahí estamos! Oye, yo me voy a esperar. Voy a esperar a Timba. Voy a esperar a Timba. Porque si no... Pero a mi también, que esto es más difícil que yo que sé. Sí, sí. Mondongo, vamos a esperarles. Mondongo, vamos a esperarles. Es que... Como Mondongo juega con mando, es un tramposo. ¡Claro! Es verdad, eh. Es un verdad. Ya estamos... Ya estamos echando lágrimas. No, Mondongo, pa ti, Mondongo. Pa ti, por jugar con mando. Yo juego con vosotros. ¡Claro! ¿Y quién es mando, por cierto? El de Mandalorian. ¡Llego! ¡Ahí viene Zenix! No sé, no sé cómo va esto. ¡Ahí viene! ¡Míralo, por ahí viene! ¡Míralo, por ahí viene! ¡Míralo, por ahí viene, Timba! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Por fin, eh, Timba! ¡Por fin, eh! ¡Pero serás tramposo! ¡Quita! ¡Eh, Timba! ¡Quita hambre! ¡Le cojo el rebufo! ¡Le cojo el rebufo! ¡Le cojo el rebufo! ¡Hasta luego, Timba! ¡Hasta luego qué, ¿Hasta luego qué? ¡Ya te cierro! ¡Señor, pegaros, perro! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Hay una vuelta más, tontos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego lo que había ganado, joya! ¡Hasta otra vuelta! No, 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 no... ¡Mmm! ¡Bueno, sí! ¡Ahhh, hay que llevarlo a Yetpack otra vez! ¡Ahhh, pues hay que llevarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahora no llevas a Yetpack! ¡Yepa! 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 Timba, no me choques Estamos yendo por el otro lado, chicos Vamos a correr, correr ¡Ostras! ¡Concho volador, concho volador! ¡Morrar, volar! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya lo sabéis llevar! ¡No, ahora o no! ¡Ostras! ¡Noni! ¿Quién viene detrás mía? ¿Quién está pegado a mí? ¡El Timba y el mondongo! ¡El Aceri, mira dónde está! ¡Mira la Aceri, mira la Aceri de ahí abajo! Es la primera vez que voy detrás tuya Es la primera vez que viene detrás mía, Timba, sí Eso suena un poquito raro, eh ¡Timba, aquí viene de lo que parece esto, eh! ¡Está super bien! ¡Ostras, mira el Timba! ¡Y el mondongo! ¡Madre mía! ¡Eh, ha visto! ¿Qué pasa? ¿Qué te crees, tú? No se me dan bien, pero los coches flotantes del futuro... ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Por tonto! ¡Por tontísimo! ¡Y ahora va primero el mondongo! ¡Qué asco, tú! ¡Curre, curre, curre! ¡Mirad, desfíjame, abuelo! ¡Cómprate un avión! ¿Eso es cierto abuelo? ¡Sí! ¡Toma lo de hecho! ¡Me compro un avión! ¡Es un coche! ¡Al turbo! ¡Al turbo! ¡Al triángulo! ¡No hay turbo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh! ¡Que no, ¡sube! ¡Hostia! ¡Vamos, voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy segundo! ¡Es que no se me levantaba el morro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y el morro tampoco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pues venga! ¡Te adelanto, pringao! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡A tu casa! ¡Baja, baja al agua, baja al agua, baja al agua, baja al agua! ¡Ahí estamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡A mí me encanta esto! ¡Miria! ¡Miria! ¡Oye, ahí! ¡Y el acenis! ¡A esta la llega la bestia, eh! ¡Tranquilos, eh! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Van a llegar un montón! ¡Curre, corre, corre! ¡Atenis! ¡Casi nos adelanta ya! ¡Sí, sí! ¡Sí, está a puntito! ¡Miradlo! ¡Atenis! ¡No me adelantes! ¡Mieguemelo! ¡Otra, Timba! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego, Timba! ¡Atenis! ¡Reviéntalos! ¡Saca unos misiles! ¡Atenis! 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 ¡Los patos! ¡Los patos! No, en realidad estamos en la moto de agua, pero bueno. ¡Yo sigo en el coche! ¡Eh! ¡Sigue en el coche volando! ¡Si ahora vas a pillar a Timba, que venía el jetpack! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Jetpack! 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 ¡Oye, pero el mondongo! ¿Cómo se utiliza? ¿Pero el mondongo como va tan rápido, loco? ¡Míralo, míralo! ¡Porque estoy mamavísimo! Oye, que es un dios del jetpack, el mondongo, ¿eh? ¡Sí! ¡Yo soy el paquetón! ¡Yo soy el paquetón, Timba! ¡Con esta boca! ¡Adelantado, mondongo! ¡Adelantado, mondongo! ¡Adelantado, mondongo! ¡Los mandigos! ¡Como que los mandigos! ¡Los mandigos! ¡Los mandigos! ¡Corre, corre! ¡Llego a la moto! ¡Se lo va para adelante! ¡Se lo va para arriba y para abajo este mongol! ¡Ya os espero, eh! ¡Ya os espero! ¡Ahora sí que voy a ganar! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¿Qué? ¿Que es un poco de adelante y para atrás? ¡Que es un poco mongol! ¡No, tienes mongol! ¡Jajaja! ¡No se hace la marcha atrás! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Oye, chicos! Siento deciros esto, pero... ¡Riuspledi! ¿Riuspledi? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Por tonto! ¡Por tontísimo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, Riuspledi! ¡Venga, Riuspledi! ¡Venga, Riuspledi! ¡Venga, Riuspledi! ¡Tienes malísimo! ¡Estoy llegando! ¡A la moto! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Me siento libre! ¡Pero mondongo, tío! ¿Cómo me has adelantado así de asqueroso? ¡Qué asco! ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Granador! ¡Madre mía! ¡Baila sin música! ¡Sin guitarra! ¡Como que sin música! ¡Mira! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¡ Beltane! ¡Bru beloved! ¡Nos vemos! ¡Por respite el instagram! ¡Bruет! ¡Pero desgrStarturas! ¡Bruoker! ¡Bruave! ¡Bru Homelandいます! ¡Bru